María el Camino María el Camino Un grupo de defensores de indios y pobres se constituyó Un grupo de defensores de indios y pobres se constituyó Y allá me encontra María armada de su canción Llamando por la justicia la paz de liberación Que rellasta María luminosa como el sol Mi corazón ardía la rosa de la emoción María cogió el Camino María el Camino María ¿Dónde se fue? María María se fue? María 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 El Camino Un día María El Camino Por Dios ¿Dónde se fue? María Que nunca más se la dio El viento les contestaba Hacer la revolución Que rellasta María Que rellasta María Minosa como el sol Mi corazón ardía la rosa de la emoción Allá me encontra María armada de su canción Llamando por la justicia la paz de liberación El Camino El Camino Gracias.